Hola chicos, nos encontramos en Agua Dulce, Chorrillos, porque les vamos a presentar la segunda fecha del campeonato de motos acuáticas. Gracias a WING, Internet 100% Fibra Óptica. Más detalles aquí, en Todo Motor. Estamos con Miki González, Director de Carrera. Miki, cuéntanos sobre el desarrollo de esta segunda fecha. Bueno, al igual que la primera, estamos con las categorías noveles o promocional, la categoría amateur y la categoría pro-am. Y ahorita están entrando lo que son los noveles y la máster. Van a correr a seis vueltas. Buenísimo, como la primera, muy bien organizado. La federación está que la rompen las fechas y estoy muy emocionada por seguir compitiendo. Quiero agradecer primero que todo a mi familia, a mis papás, a mis hermanos y a mi tío José y mi tía Ingrid, que también están apoyando. Mi papá ha venido de viaje para venir a la carrera. Ha estado muy bueno, tengo muy buenos participantes. Ahora casi pierdo la punta por Renata, que me está pisando los pies, pero enormemente. No sé, me apagó la moto a mitad de carrera. Traté de luchar un espacio para irnos al sudamericano en Brasil. Perfecto. ¿A quién quieres agradecer tu participación? A mi esposa. Ella es la principal, la auspiciadora. Ella es la que se encarga. Renegando o no renegando, siempre está ahí. El campeón de la carrera. ¡Mamá, chico chico! Segunda vuelta por Renegando. Sí, va, una vez que está bien para... ...CŒB... ...hasta Javier Lida, está bien completando la segunda vuelta. ¡Más abrazo, ese es el Saseo! ¡Seltenca Javier Diga! ¿Se ha cortado el piscón? Así lo tenemos. Gracias, Iván Diga. Un abrazo para ti. Cuánto, Sergio Saseo, un ratito. Retomando el deporte nuevamente, creo que todavía nos falta estar en forma, pero el manejo está ahí, el dominio está ahí. Y bueno, agradecer a la Municipalidad de Chorríos que nos está apoyando en los eventos. Hay una gran competencia en la categoría pro, siempre el duelo está con Kiko. Y este año el objetivo es lograr el título nacional en la categoría pro, ser campeones sudamericanos y participar, es la primera vez que voy a participar en un mundial en Estados Unidos en Javasu. Es bien bacán la carrera, interesante, un poquito reñida, hay mucho más gente que la vez pasada y se están uniendo cada vez más gente al deporte de las motos. ¿A quién agradecer por tu participación? A mis amigos, a la familia, a mi esposa, a mis hijos, que nos han venido a acompañar hoy día sábado, que he sacrificado todo el día Muy buena, muy buena, más que nada como todos compitan entre sí, ya que es mi primera vez que compitiendo Primera experiencia y más que nada buenas expectativas de todo Lester, Renate y tú estuvieron compitiendo, luchando el primer puesto, finalmente ganaste, así que felicidades por eso Gracias, gracias, sí, la tuve, no la tuve fácil, este, pucha, don Renate es una gran pilota, lástima que se cayó, me ha dado batalla toda la carrera Una vez más, ¿a quién agradeces tu participación? A mi esposa, por supuesto, gracias, te amo mi amor Renata, qué pena lo de la caída, ya estábamos, te veíamos en el primer puesto Sí, ya, estaba emocionada y la emoción, gritando, me saltó y ya me demoré en llegar a la moto también, entonces todo, todo Pero ya, la siguiente carrera ya voy a quedar en el primer puesto ya Todos hemos gritado contigo acá, así que de todas maneras, la mejor de la suerte para la próxima fecha Gracias, gracias, muchas gracias por siempre apoyarnos acá ¡Gracias! 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 Ganador general de la categoría pro, William, felicidades, la selva presente Pucallpa aquí en el campeonato Sí, muchas gracias, teníamos que darlo todo en esta segunda manga, nos había costado el primer puesto, la primera manga porque nos trae la llave Sin embargo, Crico es un gran piloto, es un referente de las motos acuáticas, él es el que nos enseña, yo trato de ir siempre un poco más a fondo ¿A quién agradeces tu participación una vez más? Bueno, nuevamente a mi familia, a mi hermano que está presente, a SIDU Perú, a Salud Visión y a todas las empresas que me vienen apoyando Excelente, excelente, es buen competidor, reñida y bueno, desde que lo vi dije tengo que pasarlo y bueno, me enfoqué en eso, gracias a Dios, bueno, lo logré ¿A quién tienes que agradecer tu participación? Mira, a mi amigo, compañero jefe, Enrique Mendoza de Quique Racing, a mi compañero Wilber Pacheco de Acuayez Factory Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Chico, felicidades por el segundo, en el año Gone Green, Mendoza de Quique Racing不過 puesto. Gracias, dura la competencia, acabo cansado, realmente la moto me estaba fallando al salir, por eso dije ya pues voy a girar y es más, paré de ayudar a Alejandro que se había caído. Desde el 2016 que no competía y ahora de hecho me he metido así de pura casualidad y puro gorrión, porque había una piloto que ya no podía correr y le dije que me preste su moto y me metí a correr, esto me encanta. Te vamos a ver más seguido entonces. Ah, por supuesto, la próxima fecha corro de todas maneras. Ya me entró el bichito. William, estás arrasando hoy día. Bueno, nos había ido muy bien en la primera fecha, hoy felizmente las cosas se dieron muy bien, agradecer a Lesser que me pudo prestar su moto. Javier, felicidades por ganar el F1. Gracias, gracias a ustedes por cubrir el evento y por la presencia y cobertura, porque siempre es bueno que se promocione el deporte. Y bueno, agradecer también a la federación. Somos WIN, somos una empresa 100% peruana que apoya y apuesta a nuestros deportistas peruanos. Tu conexión de internet va tan rápido como las motos acuáticas, gracias a nuestra red de fibra óptica. Gracias a todos por asistir, gracias a todos los pilotos. He hecho un espectáculo de primera, como siempre.